Vecinos de la colonia Acapulquito de Altamira manifestaron su preocupación por el problema de inseguridad que genera la ausencia de alumbrado público desde hace tres años, instalaciones que permanecen fuera de servicio. Estela Salinas indica que ni una sola autoridad desde la pasada administración se ha acercado al sector para intentar solucionar esta condición de inseguridad. Algunos sujetos se ponen a ingerir bebidas embriagantes en la vía pública, molestan a los vecinos e inclusive ya se han registrado asaltos. Claro, sí, que pues ahora sí que los marihuanos y también luego con no hay luz y siempre nos han quitado también la luz y pues batallamos de allí porque todos los borrachos se sientan en las barras donde están terrenos baldíos. ¿Y los molestan ustedes? Sí, y avientan los vidrios allí en la pared y todos se quedan en la banqueta. ¿Asaltos de si las personas se han registrado ahí? Sí, sí, ahí sí. ¿Oye, la policía está al paso? No, no, no hay, no, nunca va a ninguna paz, no hay, no hay nada. Es por este motivo que durante esta semana los vecinos de la colonia Acapulquito solicitarán una audiencia con la autoridad altamirense para ver de qué manera pueden restablecer el servicio de alumbrado público y a su vez solicitar en calidad de urgente la presencia de la policía estatal. En el 10.1 encontraste la noticia.